Felipe, te amo mucho, estoy muy feliz y agradecida de haberte conocido y que siempre nos amemos y nos respetemos muchísimo y formemos una familia feliz. Te amo y no me imagino este momento con nadie, solo contigo y sé que lo vamos a pasar excelente. Siempre tratamos de estar cerca de la playa, si viajamos, desea un destino que tenga playa a veces. Para mí es un lugar de relajo, el sonido de las olas, poder caminar descalzo en la arena. Ah, ah, ah. You wake the mid by the river. As a silver dawn sets past like a breeze. Una anécdota muy graciosa y que siempre va a ser algo que vamos a poder contar a nuestros hijos es cómo nos conocimos. Nosotros tenemos un amigo en común, se llama Alonso. Él me lo presentó, me lo presentó a propósito, no me lo presentó por casualidad. Todo fue rápido pero acertado. Y a partir de ese día empezamos a salir, a partir de ese día al día siguiente volvimos a salir y desde ahí estamos juntos. Creo que va a ser musical, colorida, con gente calurosa, gente cercana. Que todas las sorpresas que tenemos separadas para los invitados, creo que lo que más nerviosos nos pone son los bailes. Y vamos a disfrutarlo con todos nuestros amigos, vamos a poder tener este día tan especial que siempre hemos querido. Que nos salga bien la coreografía, que no nos equivoquemos, que no nos tropecemos. Que nos salga bien la coreografía, que no nos tropecemos. ¡Gracias!